en esta lucha por la permanencia a ver al final teníamos las esperanzas puestas en ganar este partido e igualar un poquito de meternos en la pelea definitivamente bueno no suma un punto es insuficiente pero bueno 15 y hay que seguir trabajando y hay que seguir peleando ahora es que hemos empezado el partido bien nos hemos puesto por delante pero nos cuesta y no hemos sabido mantener esa diferencia luego nos volvemos a adelantar y acabando el primer tiempo ya con el tiempo cumplido nos empatan una jugada pues eso un poco de pardillos porque teníamos el balón saque de banda no la roban no somos capaces de parar la transición no hacemos falta y nos han empatado y luego el segundo tiempo no ha habido mucho ritmo no ha habido continuidad ellos han estado en la faceta defensiva bien sobre todo no queriendo que haya ritmo y cada vez que teníamos salida y transiciones pues nos han hecho muchísimas faltas y han hecho su partido y se han llegado un punto nos toca seguir peleando y nos toca seguir trabajando para sacar el siguiente partido delante el gol y eso justo antes del descanso ha hecho mucho daño al equipo no nos hace daño muchas cosas al final el problema tenemos nosotros no es eso te digo tenemos saque de banda a favor con el tiempo cumplido y no sabemos competir ese momento no es que no pasa nada y sacamos la banda y no es pero nos hacen el gol porque bueno pues porque al final nos falta nos falta hacemos un poco bisoños en ciertos aspectos del juego y tienes que hacer una falta pues como las que han hecho ellos no cuando nos salíamos pues el libro le trinca tarjeta pues ya está nos faltan estas cosillas y nos faltan algunas más sobre todo nos falta tranquilidad y pausa ha habido momentos del partido que estábamos muy bien pero los últimos metros nos falta nos falta tranquilidad nos falta pausa para ese pase definitivo hacer más daño y que hemos llegado muy bien en algunas con marquel con aitor y hemos tenido la de nico clarísima no era una ocasión muy muy clara para ganar el partido con los de 3-2 y cerrar el partido ganarlo porque bueno es cierto que existía la incertidumbre al final de que tienen alguna contra al estar con con nosotros totalmente en campo contrario tan tan daño o incluso te puedan hacer un gol a la contra pero la situación era de embotellarles de bueno nos sigue buscando no nos sigue buscando hacer daño pero sobre todo es un poquito la situación nos pesa un poquito y nos falta esa pausa para la pescaría es muerte la cola al final es todo uno crees que el punto hace justicia lo que se ha visto hoy en el partido sí al final nosotros hemos tenido más balón hemos llegado más ellos han estado más en bloque bajo y han lanzado buenas contras pero al final el resultado es el que es ellos al final han tenido alguna contra nosotros hemos tenido una casi muy clara la que he dicho de de nico no que era manifiesta y algunas llegadas también pero tampoco hemos hecho excesivo daño entonces punto para cada y a seguir remando no hay otra a ver cómo evolucionamos esta semana a ver que es como están jose y algunos jugadores y a seguir preparando el partido de izarra y intentar ganarlo la situación parece ahora que nos obliga prácticamente a ganar todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada para para lograr la permanencia bueno no sé lo que han hecho todos los otros resultados y pero antes también prácticamente la situación del equipo desde hace muchos meses es que necesitas ganar 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 eso es lo que nos pesa un poco no y hablar de eso creo que es el mensaje erróneo tenemos que pensar en ganar cada partido el que juegas y no pensar más allá y porque al final es una losa es un peso enorme pensar que tienes que ganar tantos partidos no sé qué te pesa lo que tenemos que hacer es jugar con la cabeza limpia y ganar el partido que tienes en inmediato y eso es lo que nos está costando son muchos los pequeños detalles al final los que están arribando al baracaldo de estar en puestos más arriba o de conseguir lograr alguna victoria más esta temporada a ver estamos donde estamos por esos matices por esos detalles al final nos faltan ciertas cosas que te hacen ser este puntito más competitivo y que te hace pues lo que hoy era dos veces adelantarte que no se escape nos han hecho dos goles en casa hoy también tenemos un problema también que recibimos muchos goles y hemos dejado la portería a los últimos partidos a cero pero hoy también no hemos recibido dos goles entonces al final hay una suma de detalles que te hacen no ser competitivos al ciento por ciento y en esta categoría pues cuando cometes errores lo pagas ellos han cometido errores y los hemos hecho pagar en dos ocasiones hemos tenido otras dos más bastante claras una más muy clara pero al final de esto va así y esos pequeños detalles hacen que el partido se vaya por uno para otro hace dos semanas perdimos en casa en un detalle también con el balón nosotros le damos un córner y nos hacen gol entonces eso es lo que nos mata que no conseguimos que esos pequeños detalles vayan hacia nuestro lado ni se balance en esos detalles hacia nuestro lado para hacernos ganar como hemos hecho otros partidos que tampoco haber habido partidos que el equipo ha competido francamente bien y bueno tenemos que intentar buscar esa manera de competir que que en cierto modo nos pesa un poquito el mochilón que tenemos de lo que representa el equipo en el club y que sabemos la situación que hay es lo que le falta al equipo para terminar de saber no pues eso nos falta un poquito de tranquilidad un poquito de pausa porque lo macro más o menos el equipo lo hace bien pero los pequeños detalles es donde donde fallamos no pues eso lo que te digo saber competir esos momentos no pues el día que hemos perdido contra la gea en el 94 hoy con el partido ya para irnos al descanso con 2-1 y reforzar la situación y corregir algunos matices que no estaban haciendo daño por la banda izquierda corregir ese aspecto pues al final te vas con el empate a 2-2 y la situación ya en el vestuario es otra porque te acaban de empatar con eso te empatan y pri 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 nos ha pasado ya o sea hace dos semanas pri 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 se acaba el partido ya es palma y hoy pues al descanso te vas con empate entonces nos dan está penalizando eso y el equipo al final pues bueno es sabedor y conocemos que esos detalles nos hacen daño tenemos que corrajerlos no hay otra y se acaba el tiempo se acaba los partidos y la situación cada día es más más complicada pero bueno lo que decimos hay que hay que buscar las soluciones y hay que sumar los puntos para intentarlo hasta el final todavía quedan 15 puntos en juego son muchos puntos a ver los últimos dos partidos también ha contado con minuto sigar aquí que es juvenil bueno como le ves pues es que si juega es porque se lo merece porque había jugado desde el primer equipo que no jugaba entonces qué es lo que vemos porque tiene facultades y tiene esparpajo y que tiene velocidad y potencia y que tiene gol y que nos puede ayudar entonces hoy en el partido la necesidad que teníamos era de sacar un jugador más ofensivo también porque bueno estábamos colocados en ataque y hemos buscado un poquito pues lo que ha hecho no no ha metido gol pero él ha recogido y ha disparado sin titular a gol ha salido muy centrada y se la para el portero pero al final es un chico que viene con la cabeza limpia y con desparpajo y tiene cualidades para ayudar al equipo y es un jugador más del baracaldo independientemente de la edad y la ficha que tenga para mí es uno más está entrenando y lo está haciendo bien y nos tiene que ayudar